¡Suscríbete! 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 Los hinchas de boca, con las manitos bien arriba, haciendo palmas Los hinchas del cuero, a ver, con las manitos arriba Los hinchas del salto Quiero ver las manos arriba, quiero ver las manos arriba ¡Eh! 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 ¡Cómo vamos! A los amigos de Carmen, el clave a la gente presente A los amigos de Carmen, la 10 de Floresta, ¡vamos la 10 de Floresta! ¡Vamos a la 10 de Floresta! ¡Vamos a la 10 de Floresta! ¡Cómo vamos! ¡Eh! 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 ¡Vamos a la 10 de Floresta! ¡Vamos a la 10 de Floresta! ¡Vamos Juancillo! ¡No se mueven ustedes, ya me señalando! ¡Bienvenidos! ¡La voz experta, va a ser feo! ¡Para Barrio Floresta! ¡Vamos con la 10 de 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 Floresta! ¡Y los solteritos con las manitos arriba! ¡FAC! 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 ¡Ahora están las chicas solteras! ¡Con las manitos arriba! ¡Las pambas arriba! Y los changos solteros, a ver, ¿dónde están los changos solteros? ¡Eh! 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 Están todos solteros, a ver. ¡Sí! ¡Vamos David! ¡La nunca buchada de San Jorge! ¡Arriba! 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 ¡Como! ¡Eh! 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 Para la banda del oeste, vamos los changos del Carmen. Esto va para todas las géneras de Salta. Para los que están de vacaciones. ¡Como! ¡Como! En los pasillos de esta niña se comenta. ¡Qué cosa! Que al fin de cantina, se me adora la feria. Ya no pasé a la felicidad y nada. No se hace bola, esa partida desatada. Y se dice elegante, solo no deja verte. ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Y cantamos todos! ¡Como dice! ¡Vamos a las superpoderosas! ¡Arriba las palmitas! ¡Arriba! ¡Y qué palito fiesta! ¡Fantástico! ¡Ven! ¡Y arriba! ¡Ahorita los solteritos con los malitos! ¡Arriba, a ver! ¡Vamos! ¡Soy soltero! ¡Dago lo que quiero! ¡Soy soltero! ¡Escúchame, Dios! ¡Cállame lo que hiciste! ¡Soy soltero! ¡Dago lo que quiero! ¡Soy pomero! ¡Oiga! ¡Uy! ¡Y sube! ¡Y sube! ¡Y sube las palitos! ¡Sube! ¡Salud! ¡Soy soltero! ¡Los Anónimos! Está presente de Juan Ansimo ¡Y como todos! ¡Me interese! ¡Quiero ponerme a perder! ¡De cosas! ¡Pues loco tomar! ¡Sí! ¡Sí! ¡O la lucha que mandó! ¡Y sin fin vien voy a buscar! ¡Y no se quise confeder! ¡Que amor! ¡A este tonto corazón! ¡Lo quisiste por matar! ¡Algún día lo vas a pagar! ¡Y dice, dice! ¡No lo quisiste! Tener brillando A ese hermoso El chico que no se tala Te quiero creer Como una diosa Tan hermosa Que algún día te machilará ¡Como, como! Estás orando mi corazón Por tu falso amor Para San Diego de Ciro Para Javier Balboza Que se va rumbo a Buenos Aires La cecapuchada, vamos la cecapuchada La super poderosa, vamos las chicas Vamos chiquis ¿Y dónde está la soltera? 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 Con las manos bien arriba Haciendo palmas Palmas, palmas Y sube, y sube Y sube la manito, sube Y sigue sonando Bellante latino Para voces, voces, voces Vamos y más de presidente De la familia De la historia de la iglesia ¡Vamos ¡Vamos! 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 A Karinati, la presidenta de Fantástico. ¡Cumbo! ¡Cumbo! Cada beso que me das es tomar un beso de agua en nada Una lápaga mortal del vacío es una cachetada Cada beso que me das es la prueba de que ya no hay nada Lo que sentí es en tu fin, por mi hoy ya te perdí Ya no tienes por qué fingir Y los chicheres arriba, arriba los chicheres Y los chicheres a los deslaces Y los palitos arriba Y palmas los chicheres Palmas los chicheres Palmas los chicheres Palmas los chicheres Arriba los chicheres con las palmas Arriba, palmas Palmas Para sufrirle a la mano Viene la bonita, vale Viene la bonita, vale No puedo ver la que somos Tú no sabes que fui Me pongo como un loco Cuando te veo con él No sé lo que yo siento Te juro que no te miento Y quiero que mi amor Te seas de él Me miras a mí Lo besas a él ¿Quién será que yo soy? Esañándote Me miras a mí ¿Quién será que yo soy? Lo besas a él Amor Entonces el amor No lo puedo entender No, no, no Por favor, Mario Me miras a mí Lo besas a él ¿Quién será que yo soy? ¿Quién será que yo soy? Esañándote Me miras a mí Lo besas a él Entonces el amor No lo puedo entender Y las manitas arriba A todos los fiesteros A ver A dónde están los que no le piden permiso A nadie, a nadie A ver Con las palmas arriba Las manos arriba Lo que hacen es subir A lo que quieren Para las chicas de la barra Vamos las chicas de la barra Las superpoderosas ¡Ay! ¡A los barrios cachorros! ¡Legaritos fantásticos! ¡Legaritos fantásticos! Y ahora te dan ¡Qué cosa! Sabiendo que no pude lograr Que no va a motivar el amor Que no me sentía ¿A quién le dará? ¡Como! Todo lo que no me dices a mí Que no lo haga por ti Como yo Alguien ¡Sí! ¡Sí! ¡Eh! 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 Esto va para todos los amigos de la ciudad de Salta para Rosario Nerva para todos los amigos de Estima ¡Vamos! Ahora están los que nunca se van a casar en la vida para la gente del barrio Limuache ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! Los que se están tomando toda la cerveza, los que les gusta el vino, con los manitos arriba en la espalda ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Amanita! Para todas las chicas solteritas, vamos las chicas solteras con las manos arriba ¡Dame cinco minutos a las manitas! ¡Como! ¡Dame esas palitas! ¡No gustes esa puerta! ¡Ven y siéntate y escúchame! ¡Y no tires al vacío y todo lo vivido por alguien que ni se tiene! ¡Y no te dejes llevar! ¡Y todo lo que dices no debes ocupar! ¡Y todo lo que quieren es hacerlos mal! ¡Y los patas, los patas, chicos! ¡Dame cinco minutos y nada más! ¡Dame cinco minutos y así verás! ¡Vinándote a los ojos que no te mentí! ¡Que mi amor es mío solo para ti! ¡Dame cinco minutos y nada más! ¡Dame cinco minutos y así verás! ¡Vinándote a los ojos que no te mentí! ¡Mi amor es mío solo para ti! ¡Vámonos los pies! 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 ¡Vámonos a los más fiesteros, a ver, con las manitos arriba, y palma a los hinchas, ven, palma a los hinchas, ven, palma a los hinchas, ven, ahora están los hinchas del carnaval, y los que suces, pero, con las manitos arriba, ven, 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 para los chaqueños de la 12, vamos los chaqueños de la 12, vamos el sopizarro, y canta el juego bien fuerte, esto es lo que dice, pero que sabes, que no te amo, que no me dices, que ni siquiera te llaman, Vienes a buscarme, recuperar mi cariño Tú me despeciesé y no podré perdonarte Vienes a pensarlo otra vez antes de humillarme ¿Cómo te regresa? ¿Cómo es la vida? Este mundo da vueltas, estás arrepentida Pero no me vale más que los sentimientos Y ahora me siento tranquilo y feliz Y es que en mi pensamiento no quiero nada de ti como hice Quédate con él, quédate con él que hoy no quiero estar contigo Quédate con él, que le jugaste con él y te marchaste Para meter el corazón mal herido Quédate con él, quédate con él que hoy yo solo soy tu amigo Quédate con él, que le jugaste con él, que la noche la pasas conmigo Que yo soy mejor de él Dice la gente que tú eres pecadora Dice la gente que tú eres pecadora Por tener tantos amores en la vida Que mi cariño es lleno de mentira Dice la gente que tú eres pecadora Por tener tantos amores en la vida Que mi cariño es lleno de mentira Dice la gente que tú eres pecadora Eres pecadora, mujer pecadora Pero mi corazón te ama y te adora más Eres pecadora, mujer pecadora No importa lo que diga el mundo Te amo señora Y la manita Y la manita está arriba ¡Eh! 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 ¡Tumos! Sí Esto va para todos los agresos Artísticas Artísticas Sí, señor Acometa la chica soltera Vamos arriba, vamos arriba Para los chagos en el fondo, vámonos chagos Serios, que amargan mi vida Serios, cuando alguien te mía La duda que tengo en mi pecho Las vidas que hieren mi alma La duda que tengo en mi pecho Las vidas que hieren mi alma Y en sueños te veo en brazos de otro Y cuando despierto quisiera morir Y en sueños te veo en brazos de otro Y cuando despierto quisiera morir Y en sueños te veo en brazos de otro Y cuando despierto quisiera morir Y en sueños te veo en brazos de otro Y cuando despierto quisiera morir A las 10 de florista Los 5 de papá noel Y bienvenida a las chicas y a los chicos Bienvenido La gente de la ciudad de Santa La casa de Paraguante Grisante latino para Bonzi, 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 Bonzi Los amaritos arriba Estos de las enamoradas Y los solteritos Que las palmas arriba, las palmas arriba Estos van con los amigos Para los amigos Para la chica de la barra Vamos, la chica de la barra Las superpoderosas Vamos, chiqui Y los que te la saben Lo cantan bien fuerte Esto es lo que dicen Si se amó y perfecto Y pienso que tu amor Es una fantasía Y no te lo creo Y vas a mi lado Y no te quise en mi lado Y todavía me exige Que saque de mi mente Todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y me duermo en el suelo Porque te vas Cuanto más te quiero ¿Qué pasa? En el momento Que no eras indispensable Que se sepudo Para enamorarme Si no estaba jugando Porque diablos Quise se amarme Que no conté a mi caser Que hubiera sido antes Que no merezco Que hoy me tires A la basura Es el ilógico Que digas No es mi culpa Si no estaba jugando Porque diablos Quisiste amarme Y luego te alejaste Que hubiera sido antes Así yo no tendría Estas ganas Si no amarte Yo quiero escuchar El grito De todas las solteras Y lo que está Completo año Arriba las palitas Si señoras ¿A dónde están las solteras? ¿A dónde están las solteras? ¿Y dónde están las solteras? ¿Y dónde están las solteras? Arriba las manitas Todos los festeros Lo que les gusta Es carnaval Con las palmas arriba Y lo que sufren por un amor El grito Asi desnuda Es carnaval Que confiérano ¿Qué cosa? Asi desnuda Se me cierra ¿Y dónde están las solteras? Yo quiero escuchar Es carnaval Que le facebook De todas las solteras De todas las costas Mi toro Y amame tu corazón, te tengo que ser, se reír, se reír, se reír, se reír, se reír. Y amame tu corazón, te tengo que ser, se reír, se reír, se reír. Y el grito de todas las solteras, arriba la manito los fielteros. Y soy soltero, y hago lo que quiero. Y soy soltero, y hago lo que quiero. Arriba los fielteros. Y las manito de arriba las palas. ¡Hey! 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 Si te voy a dar cuenta, por que hazme cuenta Si te diré que me hablaste a mí, si ya me está Si tú me haces hoy, que no te tengo mi cariño Si tú me haces hoy, me haces hoy, me haces hoy, me haces hoy ¡Cuatro niños! ¡Vámonos, chicos de la vida! Si eres tú, quieres que empecemos ahí Vrata Al sido inspección de mi amor, con mis anchores Si tú me trae muy ocasión es tuyo, vaya a ser acá Espírenmelo un momento, y ve a la vuelta Déjame feliz ending, me heBC likes el Señor Déjame feliz ending, me heBCinglos Si es mejor, déjame, feliz estoy Márchate, si es mejor Déjame, feliz estoy Márchate, feliz mejor Gracias por ver el video